Después de una expectativa de días, después de una gran campaña en las redes sociales y en los medios de comunicación, la Alianza Rescate RD no llena las expectativas. Después, es como una bomba que no explotó y en fin, todo el mundo se queda desganado y frustrado. ¿Por qué digo esto? Porque desde el fin de semana se había estado hablando de una información importante que iban a ofrecer a los medios de comunicación, a la opinión pública, a las redes sociales. Se creó una gran expectativa y el pueblo dominicano la creyó. Y esta expectativa tomó mucho más fuerza cuando el expresidente Danilo Medina, presidente del Partido de Liberación Dominicana, dijo en una actividad el fin de semana que por sí solo el Partido de Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, de por sí, por sí solos, no podían ganar al PRM y al gobierno, que tenían que ir unidos. Y esto creó una gran expectativa. Muchos llegaron a pensar, hasta yo llegué a pensar, que quizás era que uno de los candidatos iba a declinar a favor de otro. Ya los plazos estaban vencidos. Pero se llegó a pensar eso. O que Leónel Fernández iba a declinar a favor de Abel, o que Abel Martínez iba a declinar a favor de Leónel. Esa fue la expectativa que creamos. Que se creó a nivel nacional. Y todo el mundo está esperando el día de hoy la rueda de prensa que se realizó en el Hotel Embajador. Bueno, pues, es como la novia que se va a casar, que se crea una gran expectativa, con una gran fiesta, y al final de la jornada no le preparan nada. Y eso pasó el día de hoy. Después de una gran expectativa, todo se derrumbó. porque no se dijo nada atractivo, no se dijo nada que llamara la atención. Ni siquiera se habló de que candidatos en provincias a la senaduría, que es lo que entendíamos, iban a declinar a favor del otro. Porque hay muchas provincias en las cuales no hay alianza. Pero no se dijo nada. Solo se dio la información de que el que vaya a la segunda vuelta, si van a la segunda vuelta, el que queda en tercero, apoya el que está en segundo. Pero eso ya lo habían dicho hace meses cuando se dio a conocer la alianza. Esa información ya la sabíamos. Es decir, no ofrecieron ningún tipo de información nueva. nada que llamara la atención, nada innovador, nada que pudiese colocar en pelea a la alianza Rescate RD. ¡No pasó nada! Y sin temor a equivocarme, están destinados indefectiblemente a perder de manera vergonzosa las elecciones de mayo. Será vergonzoso será una pela histórica porque el propio Danilo Medina dice, claro, que individualmente nadie puede ganar el PRM, pero mantienen la posición de que van individual, de que van solos. El presidente Medina confirmó ya que el PLD perdió las elecciones, que la fuerza del pueblo perdió y que el PRD también. porque no pasó nada nuevo. ¡Qué de interesante tuvo la la reunión del día de hoy! ¿Qué anunciaron? No anunciaron nada. Fue una expectativa fallida, amigas y amigos. no pasó nada. Una verdadera vergüenza, ¿eh? Una verdadera lástima. Allá ellos que van a vivir una masacre electoral en mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!